Nunca falta información sobre violencia o picardía en este país del sagrado corazón. Ellas, nuestras corresponsales, las procesan con verdad y sarcasmo. Señoras y señores, ellas son Remigia, Ruperta y Zorra Inmunda. Todo se supo para que nada quede oculto entre cielo y lengua. Todo se supo, hombre. La vaina de las platicas aquellas de ingreso seguro para los amigos del exministro Aria, no terminan, dice mi tía Ruperta. ¿Cómo te parece que el actual ministro se llevó a ciertos periodistas de ciertas cadenas, las que le abrieron los micrófonos para que el hombre justificara al aire lo injustificable, la picardía? Seguramente ellos, la rosca de la casa de Nari, cumplieron con todos los requisitos que le hicieron a la medida, pero no cabe duda que ahí hubo ya en Chuyo. Que todo se sepa. Óyeme, dice mi tía Remigia, la oposición debería aprovechar el desorden de las denuncias de la revista Cambio y escudriñar en esos subsidios desde 2002. ¿Te imaginas lo que aparecería ahí, eh? Yo creo que nos sobraría una revisadita, tú sabes, ¿ah? Que todo se sepa. Ajá, dice mi tía Ruperta. ¿Qué malos perdedores resultaron los de cierta tendencia del sector del polo que perdieron la consulta el domingo pasado? Ah, circulan por internet con juras contra Petro que parecieran lanzadas por la ultraderecha. Esos son los que instalaron en la otra acera a descalificar al contradictor sin otra ideología que sus contradicciones. Si el sectarismo persiste, va a tocar ignorarlos para poder continuar la construcción. Que todo se sepa. Bueno, y hablando de todo, dice mi tía Remigia, yo quiero llamar la atención de algún sector de amigos míos muy queridos del Magisterio, hecho que han adoptado como su deporte favorito hablar mal del senador Jaime Duzán, lo califican y es que de politiquero y maniobrero, haciéndole el coro a los grandes medios de la gran influencia en Bogotá. Me permito estar de acuerdo con ellos, solo a condición de que ellos reconozcan que una maniobra de Duzán permitió el nombramiento de 37 mil maestros en el país. Si recuerdan también que una avionada de Duzán permitió un parágrafo que hoy tiene vigente el régimen especial de los maestros del país. Es que se volvió moda. Es rentable políticamente hablar mal de Jaime Duzán, que todo se sepa. Además, dice mi tía Ruperta, si de Ñapa recuerdan que una patanería suya, una noche cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda y tenía los votos suficientes, Duzán lo trató de canalla y de bellaco defendiendo al Magisterio. Y esa noche tampoco se perdieron los maestros su régimen. Claro, sin olvidar los 3.8% y la prima de mitad de año que puntualmente cobraron y cobran los maestros. No señor, una vaina es que ustedes ahora estén del lado de otros senadores maestros, cosa que está muy bien. Y otra es la ingratitud y la desmemoria, que no puede permitir la injusticia con quien hizo los caminos, que todo se sepa. Ah, y otra vaina que es importante, que conste que a Duzán este proyecto y este programa de radio no le debe ni un tinto. Ajá, ¿y qué pasó? Dice mi tía Zorraimunda, con el 13 veces campeón, el azul capitalino, se destiñeron esos manes, ¿eh? No dan pie, dan solo bola. Y por el mismo camino va la equidad, esta tarde juega Papá Junior en Medellín contra el Rojo. Yo creo que si el tiburón mantiene su nivel, el poderoso esta tarde será Caribe. Y que todo se sepa.